Los que alcanzaron a ver mi directo del día de ayer se enteraron del video que iba a subir yo hoy en día Y es sobre estos boletos de lotería Básicamente lo que queremos ver con estos billetes de lotería es si realmente la gente puede ganar más de la cantidad que invierte Y bueno, con 50 boletos nos vamos a dar cuenta porque normalmente la gente no compra más de 10 Así que eso, no quiero alargarme, sin más tontería, empecemos con la lotería Te ha molado, ¿eh? Has flipado, ¿eh? Bueno, básicamente aquí tenemos todos los billetes Tenemos 50 y tenemos 10 tipos, 5 de cada tipo Y aquí están todos, como lo ven, tenemos el gol mundialero, raspa, super 9, super 3, super gato, super... No, esta es la rana concha de tu her... No, broma, es la rana de la suerte Te presento la rana concha de tu hermana Sueldo Loto raspes Polla 7 No se confundan, acá polla no significa eso que ustedes ya saben Y super 8, sí, como los dulces de acá de Chile, super 8 Y bueno, los tenemos todos, así que vamos a proceder a abrir de 5 en 5 Dije abrir, quiero decir raspar o rascar, como se le quiera decir en tu país Y bueno, básicamente este consiste en que tiene 2 juegos Juego 2 y juego 1, juego 1 y juego 2 Y al reverso leí las instrucciones y decía que si encuentro 3 veces repetido una cantidad es lo que voy a ganar Vamos a proceder a raspar sueldo un millón por año Sueldo un millón por año O sea, llevo raspado 2 y tengo el sueldo un millón por año 200 pesos No, maldita sea Y... ¡Ah! ¡Que me había ilusionado! Bueno, en el juego 1 no ganamos nada Vamos a proceder al siguiente 100 mil Sueldo un millón por año Recordemos que este es el juego 2 Así que no me sirve mezclar este con este y este Si no sería tan fácil ganar, ¿cierto? 400 pesos Sueldo un millón por año Y nos queda una oportunidad para ganar el sueldo de un millón por año ¡Oh! Maldita sea Y bien, no ganamos nada con este Siguiente 50 mil Sueldo un millón por año 100 mil Sueldo un millón por año Un millón 400 Nada nos dio este juego Vamos a ver 100 mil ¡100 mil! Sueldo un millón por año 1.200 Yo me conformo con 100 mil Yo me conformo con... Maldita sea Sueldo un millón por año Y... Empezamos con el otro Vamos a ver 50 mil 100 mil 1 millón por año 100 mil Vamos, vamos, vamos No, esto es un millón Perdón Perdón Es un millón, no 100 mil Sueldo un millón por año Maldita sea Maldita sea mi suerte Vamos a ver Sueldo un millón por año Sueldo un millón por año 400 Ay, 100 mil 100 mil Y... Mil No pasa nada, chicos No pasa nada Vamos con otro Nos quedan dos más Vamos 50 mil 200 200 200 Mil 100 mil 200 Nos ganamos 200 pesos en este raspe O sea, básicamente la cantidad que nos costó comprarlo Recuperamos la plata invertida Vamos al juego 2 100 mil 400 50 mil Sueldo un millón 100 mil Y vamos, vamos No Un millón por año Pero bueno Tenemos un billete ganador Iríamos con el último de sueldo Vamos a ver 50 mil Un millón Sueldo de un millón 400 100 mil Y 100 mil Ok Nada en el juego 1 Vamos con el siguiente 100 mil Sueldo un millón 200 200 200 De nuevo Nos ganamos 200 pesos de nuevo Chicos Básicamente lo mismo Que invertimos en este Así que 400 pesos Llevamos ganados Y bien Pasaríamos a la siguiente sección Que es de La rana concha de tu edad La rana de la suerte Vamos a ver Qué tal Está aquí la suerte Y básicamente dice Si encuentras Tres cantidades iguales Ya ganaste Ok Lo mismo que en el juego anterior Y tiene dos juegos Juego 1 Juego 2 Vamos a ver 50 mil 200 100 mil 500 9 millones Y 9 millones Madre mía Madre mía Nada Ganamos en el juego 1 Vamos al juego 2 Vamos 100 mil 500 200 500 Y 500 Amigos míos 500 pesos Nos ganamos En este boleto Lo cual es bastante Porque doblamos La cantidad invertida En este billete Vamos con el siguiente Boleto 50 mil 100 mil 9 millones 1 500 9 millones Esto nos emociona Porque 9 millones Es bastante dinero Juego 2 200 1 9 mil 9 millones 9 millones Y quedan dos por raspar Pueden salir 9 millones Amigos 100 mil 500 500 Ok Nada Ganamos con este Vamos con este Y 1 9 millones 100 mil 9 millones 200 Y 500 Nada Vamos con este 200 9 millones 1 1 500 50 mil Y 9 millones Nada amigos míos Siguiente 9 millones No Sí No 100 mil ¿Qué me está pasando? 100 mil 200 50 mil 9 millones 9 millones Y 500 Juego 2 100 mil 9 millones 200 9 millones Y Oh fuck Donde había harto cero Pensé que Oh 9 millones Pensé Vamos 100 mil 9 millones 50 mil 1 1 9 millones Y 500 Fuck Vamos a ver El otro 9 millones 9 millones 9 millones Amigos míos Apenas dos raspadas Y 9 millones Nos quedan tres más 500 200 50 mil Y 9 millones No Maldita sea Nada Vamos a la siguiente sección Gol mundialero Vaya nombres Vaya nombres Que básicamente Dice Raspa los 7 balones De la suerte 53 veces la palabra Gol Ganas el premio indicado Y aquí tenemos Un bono polla Que polla Ya se los dije No es lo que ustedes imaginan Bono polla Lo raspamos aquí Dice Raspa Aquí también Las instrucciones de atrás Dice básicamente Que si lo raspas Te ganas automáticamente La cifra que está Aquí Así que independiente De esto Podemos ganar Algo aquí también Y bueno Vamos a ver Corner Offside Corner Outside Tarjeta amarilla Gol Gol Nada amigos Nada Recordemos que tiene que decir Tres veces La palabra Gol Vamos con el siguiente Gol amigos Gol Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Gol 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 Outside Outside Y Corner Bueno Hay que abrir el premio El premio que nos hubiésemos ganado Nos hubiésemos ganado 9 millones Si hubiésemos metido Tres goles Imagínense 9 millones Y en el anterior Que no lo vimos Era Mil pesos Y vamos con el siguiente Tenemos tarjeta amarilla Gol Corner Offside Offside Corner Y Gol Pero Hicimos dos goles solamente Y este Corner Corner Gol Offside 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 Tienen que salir dos goles O si no Nada Tarjeta amarilla Igual Nada Nos hubiésemos ganado 200 pesos Vete a c***ar No hemos abierto El bono Polla 0 0 0 0 0 0 Y en estos También me faltó Abrir el bono Polla Vamos a ver 0 0 Vamos a ganar mucho Con esto 0 Y 0 Amigos 0 El bono Polla Nos ha dado 0 Y vamos con el último Gol mundialero Vamos Gol Golazo Offside Corner Gol Offside Corner Y gol 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 No Tarjeta amarilla Y el bono Polla Bono Polla De 0 Muy bien Hemos ganado 0 De bono Polla Excelente Amigos Vamos con la siguiente sección Raspa Básicamente este juego dice Raspa El área De juegos Si una cantidad Se repite dos veces En el mismo juego Ganas esa cantidad Tenemos dos juegos Y también tenemos Bono Polla Y vamos a ver Dos cantidades 50 mil Mil 9 millones 500 Nada Amigos míos Tiene que salirnos dos veces Vamos a ver Mil 9 millones 100 mil Y 200 Nada Vamos a ver el Bono Polla Y 0 Amigos 0 Vamos con el siguiente 50 mil Mil 100 mil Y 9 millones Nada 200 100 mil 100 mil Y 9 millones Nada Bono Polla 0 Vamos con el otro Mil 200 200 Nos ganamos 200 pesos En este 200 pesos amigos Vamos a ver 100 mil 50 mil 209 millones Bono Polla De 0 Vamos con el siguiente 500 50 mil 100 mil Y 1000 Nada 9 millones 1500 Y 50 mil Nada Bono Polla De 0 El Bono Polla No nos ha dado Nada Hasta el momento Nada Absolutamente nada Y vamos con el último 200 9 millones 200 200 Ganamos 200 Como que tardé En procesarlo Pero ganamos 200 pesos En este Raspe Vamos a ver el otro Mil 500 100 mil Y 50 mil Y Bono Polla Nada Pero ganamos 200 pesos amigos En este Raspe Vamos con la siguiente sección Super 9 Raspa el área de juegos Si una cantidad se repite 3 veces En un mismo juego Ganas esa cantidad Lo mismo que otros juegos Que hemos tenido aquí enfrente Bueno vamos a ver Tenemos 2 juegos Y también tenemos Bono Polla Vamos a darle Tenemos Mil 100 mil 20 mil 10 mil 20 mil Vamos Por 20 mil Por 20 mil amigos Por 20 mil Mil Por mil igual 200 Y 100 mil Nada amigos Nada Nada Tenemos Nada 400 500 5 mil 9 mil 9 millones 100 mil 400 Vamos por los 400 Algo es algo 9 millones Vamos por los 9 millones También 10 mil Y 50 mil Nada amigos míos Vamos a ver el Bono Polla Y Cero de Bono Polla Amigos Cero Vamos con el siguiente 1 millón 50 mil 50 mil 200 50 mil Vamos amigos 50 mil 9 millones Mil 10 mil Y 50 mil Vamos No Nada 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 Vamos con el siguiente Juego 9 millones 100 mil 50 Va 5 mil 9 millones Amigos 9 millones 5 mil 5 mil También nos sirven 20 mil 50 mil 10 mil Y 200 Nada Bono Polla De cero Bono Polla Sirves para una puta Polla Vamos con el siguiente Y 50 mil 100 mil 100 mil Amigos 100 mil 400 400 100 mil 100 No Un millón Era Era un millón No eran 100 mil Ah me ilusioné demasiado Pensé que eran 100 mil Pero podemos ganar un millón Podemos ganar un millón Nada 400 400 100 mil 9 millones 10 mil 5 mil 400 50 mil 10 mil Y 20 mil Vamos amigos Que todavía queda esperanza 10 mil 20 mil 200 200 200 100 mil Va 10 mil Digo 200 900 9 millones 100 mil Y 9 millones Nos ganamos 200 pesos En este juego 200 200 200 200 Ay que se me olvidan los Bono Polla Se me olvidan Nada Cero Y Cero Nada Vamos con el juego 2 200 Mil 9 millones 100 mil 5 mil 20 mil 20 mil 400 Y 20 mil Por favor 20 mil Por favor 20 mil 200 Maldita sea 200 Vamos con este Juego 1 5 mil 400 50 mil 5 mil Vamos por los 5 mil 1 millón 100 mil 20 mil Nada amigos Nada 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 De nada Vamos a ver 200 1 millón 200 Este me va a dar 200 Estoy seguro 400 400 9 millones 100 mil 200 Sabía 200 Ganamos 200 Y vamos a ver el Bono Polla Que es 0 Y a partir de este momento Me estoy dando cuenta Que el video está quedando Demasiado largo Así que voy a mostrar Solo los billetes ganadores Desde este momento Ya que llevamos 25 boletos solamente Y nos queda otra mitad más Así que espero me comprendan Bono Polla Bono Polla Se me olvida 600 Nos dio al fin Un monto el Bono Polla Nos ganamos 600 pesos Básicamente el triple De lo que invertimos Pero bueno Vamos a raspar Zona 1 200 Loto 200 10 mil 1 mil Y 200 200 O sea ganamos 200 Si ganamos 200 Amigos ganamos 200 En esta zona 500 200 200 200 Ganamos 200 En este raspe también Vamos 500 1 mil 200 200 200 10 mil 200 De nuevo ganamos 200 Estos dados tienen que darnos la suma de 7 Y si dan 7 los dados El premio va a estar aquí Vamos a ver 6 Más 1 1 1 1 1 Vamos Ganamos 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 200 Bueno si encuentras tres veces repetido el número 8 en cualquier posición Entonces ganas la cantidad indicada en la zona de premio El traspe de YouTube 5 5 5 8 8 8 8 8 8 Y nos ganamos 200 pesos 3 8 8 Y vamos 8 Vamos ganamos 200 pesos Maldita sea 8 8 8 8 Al tiro Al tiro Vamos a ver el premio Y es 200 pesos Pero que te pasa Super 8 Y la última sección Vamos con Super 3 100 mil Todavía no se pierde la esperanza 50 mil 200 200 800 200 Vamos Vamos Y ganamos 200 En este otro raspe Y eso ha sido todo Básicamente tenemos 13 boletos Ganadores Y No sé cuántos perdedores 50 menos 13 Si lo chupa mamá crece 50 menos 13 son 37 amigos 37 perdedores 13 ganadores Una total lástima Bueno En tanto lo invertido Tenemos 10 mil pesos invertidos Pero solo ganamos 3 mil 300 pesos Y perdimos 6 mil 700 pesos Así que Una lástima Pero bueno Habrá alguien con más suerte Que nosotros Y nada Si te gustó el video Dale like Y si no te gustó Dale dislike Para eso están los botones De acá abajo De aquí No Si vas a suscribirte Por favor Dale a la campanita Puesto que esto me ayuda A mi Y los ayudará a ustedes También para que cuando yo suba Un nuevo video Ustedes les avisen Con una notificación Y nada Nos vemos en un próximo material Si es que tú Quieres Chao La rana concha De tu hermana ¡Gracias!